Buenas Dani, pues mi trayectoria empezó desde siendo un personal user hasta llegar a ser coach de varios centros aquí en Valencia e incluso a ser formador de la empresa durante varios meses y ahora llevo ya casi dos años siendo franquiciado de Avenida Francia aquí en Valencia y súper contento y orgulloso de formar parte de la familia Alvato porque de esto se consta Alvato, de una gran familia. Uno de los grandes beneficios es poder llegar a ser franquiciado, poder ser jefe de tu propio negocio y para ello hay que trabajar mucho, mucha dedicación a la marca, a la empresa, seguir la metodología al dedillo y podrás conseguir tus metas y tus objetivos porque Alvato te ayuda a conseguir esos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!